Luna TV, entre ahí, suscríbase y le da la campanita, Luna TV Canal 53 y en Instagram, arroba Luna TV Oficial, en las plataformas digitales, en las redes sociales, ahí estamos, llevando la información siempre fresca e interesante, porque eso es lo que usted quiere para mantenerse informado. Siguen subiendo los contayos en Nueva York, New Jersey, sí, lamentablemente cuatro dominicanos de origen dominicano son sí, de tamboril específicamente aquí en Santiago fallecieron. Qué pena, paz al alma de esos hermanos, hay muchos dominicanos infectados en Nueva York y en New Jersey, es una pena, lamentable lo que está sucediendo con nuestros hermanos en la ciudad de Nueva York, que es el foco principal de infección a nivel de Estados Unidos, una desgracia. En la República Dominicana, Salud Pública pidió a la Procuraduría General de la República que prohíba las visitas al penal de la victoria. Cuatro muertos infectados, hay muchos, y se cree que es producto del coronavirus, el COVID-19. Eso es lo que se está hablando. Cuatro presos en cárcel de la victoria han dado positivo, perdón, al COVID-19, no han muerto, dieron positivo. Corrió la información y dice Salud Pública que el contagio se produjo por alguien del exterior que entró, recuerden que hay imágenes, videos de muchos presos de la victoria pidiéndole a sus familiares que se quedaran en sus casas, que no fueran a visitarlo, pues hay contagio ya y está circulando. Imagínese usted, en el penal de la victoria, en la mayoría de las cárceles de este país, que son cementerios de hombres vivos, donde el SIDA, la tuberculosis, el dengue, la malaria, mata a una cantidad enorme de privados de libertad. Diariamente recibimos información de gente que dice que sus familiares están infectados de tuberculosis, porque conviven allí con todo el mundo infectado. Imagínese usted, reitero, me dicen que hay un médico de Santiago que está vendiendo las pruebas del coronavirus en una clínica del ensanche libertad. Me llegan también las imágenes de la descerebrada Alexandra MVP, si la ex de Mozart Lapara, que cobra en Inaipi unos 110 mil pesos por el manejo de redes sociales. Aparece ella en un video diciendo que ella no tenía ningún síntoma, pero a través de unas relaciones consiguió la prueba y se la hizo y que dio negativo. Qué bueno que dio negativo. Su cerebro es que tiene que ponerlo en funcionamiento. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien y mejorando, hermano, con mucha pena, con mucha pena. Tanta gente inconsciente en las calles todavía. Así es que, así es que, mi hermano, una información que está en las redes de un presidente que va a ser presidente de este país que hizo un negocio falso con el ministro de China. ¿Qué usted puede decir sobre eso? Que hizo un negocio falso. Sí. Eso fue desmentido ya por el embajador chino de República Dominicana. Sí, señor. El embajador chino dice que esas son informaciones fraudulentas, que hubo falsificación en un documento. Se está hablando de Gonzalo Castillo, porque aquí hablamos con nombre y apellido. Adectos al PRM han iniciado una campaña con un documento falsificado. No decimos que salió del PRM, ni que salió de Luis Abinader, ni de Ignacio Paliza, sino de gente allegada al PRM que colgó en las redes sociales un documento falsificado e inmediatamente el embajador chino hizo un desmentido a esta información y eso está más que claro, que es una falsificación producto, no sé con qué intención, pero aquí está la información, el comunicado del embajador chino. Le voy a leer un poquito de lo que dice. La embajada de la República Popular China informó que es falsa un video publicado en redes sociales que muestra documentos falsificados aparentando firmas del Ministerio de Relaciones Exteriores Chinas sobre compras de medicamentos hechos por Gonzalo Castillo. En un comunicado difundido ayer, el embajador chino en el país explica que se opone a cualquier acto que intende perjudicar las relaciones bilaterales entre República Dominicana y China. Esta embajada realizará investigaciones ulteriores para establecer las responsabilidades correspondientes. Ahí está aclarado esa duda, ese argumento del señor que llamó hace un momentito también hay otra información colgada en un portal digital, creo que es Séptimo Día, que habla de que el plan de vuelo de un jet privado propiedad de Gonzalo Castillo y la empresa Elidosa no representa realmente lo que sucedió con ese vuelo. Primero, ellos no tienen el plan de vuelo porque es privado. Es una suposición que hizo un especialista de aviación que dio unas informaciones a ese portal y habla de que Gonzalo Castillo habló mentira al país porque dijo que ese jet fue a recoger a China esos insumos que él donó. Dice el especialista de la aviación que ese jet no tiene la capacidad de vuelo para realizar ese recorrido de 8 mil kilómetros, creo que son, entre China y República Dominicana, sino que ese jet llegó a Alaska y desde allí recogió los insumos y regresó a República Dominicana y que Gonzalo Castillo le habló mentira al país. Oiga qué información, oiga qué información. El caso es que los insumos fueron recogidos en Alaska o en Canadá y traídos a República Dominicana y donados a salud pública. Están ahí los insumos y es lo que interesa. Lo que a mí me interesa no es el plan de vuelo. Si fueron a China, si fueron a Marte o a Venus, lo que a mí me interesa es que los insumos llegaron. Si otros empresarios quieren hacer lo mismo, que lo hagan. No nos podemos perder en minucias, percata minuta, de que si el plan de vuelo, de que si fue en Alaska, si fue en Canadá, si fue en China. No me jodan con eso. Si los insumos están ahí, sea del PLDA, sea del PRM, sea del PRCC, sea de lo que sea. No importa. Que sea que le está devolviendo algo de dinero de lo que se ha robado en las licitaciones. A mí lo que me importa es que están los insumos y que se han utilizado esos insumos para salvar vidas, para proteger a los médicos que van a hacer uso de esas batas desechables, de esas mascarillas N95, de los medicamentos, que ya hay medicamentos en República Dominicana para tratar a los pacientes infectados. Eso es lo que a mí me interesa.